¡Hola perros! Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Esta es una ocasión muy especial porque prácticamente hemos llegado a los 400 mil suscriptores y no podríamos estar más agradecidos con todos ustedes por permitirnos llegar a esta meta. Estamos muy emocionados porque esto significa que vienen cosas mejores y gracias a este apoyo nosotros seguiremos brindándoles el conocimiento intergaláctico semanal de la mejor calidad. Como forma de agradecimiento queremos regalarles una chamarra de nuestros amigos de Join the Rebellion con un diseño exclusivo inspirado en este bello canal. Lamentablemente solo uno de ustedes será el afortunado de llevarse esta chamarra tan fachera participando correctamente en este nuevo Giveaway. La manera de participar es muy sencilla. Busquen la publicación en Facebook con este mismo video y en la sección de comentarios deberán poner una captura de pantalla que compruebe que un amigo suyo sigue la página oficial de Zona 24-7 en Facebook o bien que siguen la cuenta de Join the Rebellion en Instagram. Pueden escoger la opción que prefieran y también pueden comentar las veces que quieran lo cual les dará más posibilidades de ganar. Pero eso sí, mucha atención, cada captura de pantalla deberá ser diferente. Así que ya lo saben, no dejen pasar la oportunidad de ganar esta bella chamarra de edición limitada para que tengan un lindo recuerdito de nuestra parte. Y nuevamente, muchas, pero muchas gracias por permitirnos llegar a los 400 mil suscriptores. Saben que los queremos mucho. Se despide su tío Zona 24-7 Rodo Valderas. ¡Adiós!